¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Por supuesto. ¿Nombre completo? Silvana Patricia Martínez de Astudillo. ¿Edad? 47. ¿A qué jugaba en su infancia? A las payanas. ¿Programa de televisión que miraba en su infancia? El Chavo. ¿Qué estudio tiene y dónde estudió desde la primaria hasta ahora? En primaria y secundaria en la Escuela Mariano Moreno. Soy licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Córdoba. Y tengo una maestría en Administración Pública también en la Universidad de Córdoba. ¿Una comida? Helado. ¿Un tema musical? Rapsodia, Bohemia de Queen. ¿Una película? Un lugar en el mundo. ¿Un lugar para vacacionar? Las sierras de Córdoba. ¿Un hobby? Tejer. ¿El día más feliz de tu vida? Cuando nacieron mis hijos. ¿El día más triste de tu vida? Cuando faltó Alejandro Bertona. ¿Una persona importante en tu vida? ¿Una sola? Una sola. Mi viejo. ¿Lo más romántico que hayas hecho? Robarle un beso a Alejandro. ¿Una charla pendiente? Con mi hermana. ¿Con quién te gustaría si pudieras elegir tomar un café? Ya no está, pero con Freddie Mercury. Si pudieras elegir por un día de tu vida, ¿quién te gustaría ser? ¿Qué difícil? ¿Quién me gustaría ser? Eva Perón. ¿Un político del pasado? Eva Perón. ¿Un político actual? Cristina Kirchner. ¿Tres cosas puntuales y concretas que cambiarías de San Guillermo? Cultura para todos y todas. Coordinación en las acciones que tienen que ver con lo social. Y que seamos un poco más solidarios. Solidarios, que estamos a veces bastante guardados en nosotros mismos. Muchas gracias. A vos. Gracias.